Me fui al cementerio de rame brillando A ver si llorando te pude olvidar Ahora comprendo que es un imposible Porque ya ni muerta te dejó de amar Al pie de la tumba Mirando hacia el cielo Quisiera escuchar tu voz Quisiera abrazarte, quisiera besarte Pero es imposible, tú ya estás con Dios Dormido te sueño, despierto te miro Dentro de mi alma siempre vivirás No puedo olvidarte, yo quiero seguirte Que me lleven lejos a donde tú estás Al pie de la tumba Mirando hacia el cielo Quisiera escuchar tu voz Quisiera abrazarte, quisiera besarte Pero es imposible, tú ya estás con Dios Miren a lo mejor Gracias por ver el video.